Autoridades municipales y de gobernación, así como representantes de Conred y personas particulares que se dedican a extraer piedras del río Zamalá, sostuvieron una reunión importante para hacer el llamado de ya no extraer material de la orilla de dicho río, ya que cuando llueve fuerte, este se sale de su cauce provocando serios problemas y un peligro latente. Las aguas del río Zamalá cuando se desborda caen a la carretera en la famosa Vuelta del Niño, kilómetro 177 en jurisdicción de Santa Cruz-Muloa-Retaluleu, de manera que cuando esto sucede se bloquea el paso y los automovilistas que circulan de Mazatenango hacia Retaluleu ya no pueden transitar varias horas para poder hacerlo. Ya existe el río Zamalá casi en la orilla del río de la carretera, entonces es bastante preocupante y es por eso que estamos aquí reunidos para conversar con ellos y así poder dar un plan de trabajo. Las autoridades informadas de este problema surge porque la mayoría de personas extraen piedras de las bordas que se han construido a orillas del río y que sirven como muro de contención en época de invierno. Las personas estas que tienen necesidad de trabajar puedan extraer su material de la parte del centro del río, no así de las orillas, para no dar peligro a lo que es propiamente el cauce de la carretera, verdad, que cuando se sale el río pues se torna impasable. El río Zamalá es uno de los más caudalosos de la costa sur, ya que constantemente desciende en la jares del volcán Santiago y esto lo vuelve peligroso. Aquí el río se está pasando para este lado y ahorita la carretera quedó en bajo y el río quedó en alto, entonces en una situación tan difícil podemos tener un desbordalamiento del río. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.